Ejemplo 14 Se refiere a esto El mínimo común múltiplo Mínimo común múltiplo De A, B, C y D Igual al mínimo común múltiplo De M, N ¿De acuerdo? Donde Donde Se verifica lo siguiente Que M es el mínimo común múltiplo Ojo M es el mínimo común múltiplo de A y B De A y B ¿De acuerdo? N y N N ¿Qué cosa es? N también va a ser el mínimo común múltiplo De C y D De C y D Siempre se verifica esto Y ¿De acuerdo? De C y D Es el mínimo común múltiplo